El Ministerio de Salud aún no firma la compra de las 5.600 vacunas contra la viruela símica asignadas por la Organización Panamericana de la Salud. La ministra Carolina Corcho explicó que hay cláusulas en el contrato con la farmacéutica que no se ajustarían a la legislación colombiana. Estamos en una situación parecida a lo que pasó con las vacunas COVID. Doctora Fernanda, buenas tardes. Catalina, buenas tardes. Sí, muy parecida, pero en este momento no es el mismo nivel, por ejemplo, de urgencias. Son brotes que, como hemos visto, se comportan diferente en aspectos como la velocidad de propagación. Sin embargo, el punto clave es el hecho de que los gobiernos decidan aplicar estas vacunas cuando aún no tenemos evidencia científica suficiente, pero se requieren dada la situación inusual. Esto hace que se abra una discusión sobre quién y cómo se debe asumir la responsabilidad por posibles efectos de las vacunas en el largo plazo. Hay un abanico de salidas. La idea es que sea la más razonable, la más aceptable por las partes y, por supuesto, la más rápida. Para garantizar el acceso, teniendo en cuenta que el brote avanza. Volvemos a tener sobre la mesa, además, temas de equidad, de acceso, de soberanía sanitaria, entre otros. Ojalá se apliquen aprendizajes del COVID. Este es un tema político y jurídico más que médico o técnico. El anuncio de que a Colombia llegarían 5.600 vacunas contra viruela símica aún no tiene fecha clara. Aunque hay intención de compra por parte del gobierno, todavía no se ha firmado un acuerdo o contrato con la única farmacéutica que la produce, Bavarian Nordic. Resulta que el laboratorio tiene una exigencia de una cláusula de indemnidad donde el Estado y el Ministerio tenía que responder por todas las defensas jurídicas y gastos por cualquier error que cometa el laboratorio. Hicimos una revisión y la firma de este contrato representa un acto inconstitucional y legal en Colombia. Básicamente, las condiciones actuales no permiten que el Estado asuma inmediatamente esta amplia responsabilidad. Esto no quiere decir que exista una incompatibilidad por sí misma entre la Constitución y este tipo de cláusulas. Precisamente con el COVID fue posible este tipo de compatibilidad. No hay una prohibición constitucional expresa a este tipo de cláusulas. Las farmacéuticas plantean estas condiciones debido a que los Estados son los que deciden hacer un uso que no está todavía suficientemente probado en este caso de las vacunas contra la viruela. El uso que le permiten a la vacuna es un uso extensivo que, por supuesto, no es que no exista una evidencia. Existe una evidencia, pero volvemos de alguna manera al mismo caso de COVID. No tenemos una evidencia de efectos secundarios a largo plazo. Con el COVID, la emergencia sanitaria, la declaración de pandemia y una amplia exposición de motivos permitieron asumir la responsabilidad a través de una ley de la República, la 2064. Lo que hicimos fue decir, bueno, si eventualmente se llega a demostrar que una persona que se vacunaba con cualquiera de las vacunas contra COVID-19 sufría un daño que fuera directamente causado por la vacuna, pues entonces no iba a ser la casa farmacéutica la que le iba, digamos, eventualmente a indemnizar, sino que sería el gobierno colombiano. Sin embargo, esta ley incluye vacunas contra COVID y la lucha contra cualquier pandemia, es decir, que no cobija el brote actual por viruela símica. Hemos enviado una carta a la Organización Panamericana de la Salud ratificando a Washington nuestra intención de comprar las dosis de viruela del mono y solicitando el replanteamiento de estas cláusulas que son muy fuertes. Incluso se planteó que se explore con otros laboratorios. En este caso no tenemos primero una avalancha de contagios similar a la del COVID y en esa medida hay un espacio de negociación más amplio que el que quizás se tuvo con el COVID. Los abogados coinciden en que ante esta situación la salida más adecuada sería la negociación, aunque dicen que no es un proceso fácil. También depende del apoyo que haya internacionalmente de otros gobiernos, digamos como en la misma tónica, para tratar de generar una negociación como en otro sentido. Y pues, aunque parecería redundante decirlo, pero también es la negociación de los organismos internacionales. Creo que ahí hay un espacio donde se pueden llegar a proteger líneas rojas de lado y lado, tanto de las condiciones en que el Estado puede comprometerse, como de las condiciones en que las farmacéuticas aceptarían asumir esa responsabilidad. Yo creo que hay un espacio, es un espacio que obviamente depende de las condiciones y poderes de los países. Dentro del abanico de soluciones también están, por supuesto, los ajustes jurídicos. Por ejemplo, modificar la ley 2064 creada con el COVID. Es una de las opciones que hay, digamos, pero no habría una necesidad específica de que ese fuera el camino, por lo menos no en las condiciones actuales. ¿Y una nueva declaración de emergencia? En este momento el país no, tanto democráticamente como económicamente, no sé si estemos para una nueva emergencia. Aunque eso también habría que revisarlo. Mientras el gobierno espera respuestas de la farmacéutica, de la OPS y busca otras soluciones, los casos aumentan. En la última semana se duplicaron. Pasamos de tener 273 casos a 582 que reporta el Instituto Nacional de Salud para el día lunes. Se hace necesario avanzar en todos los frentes, como vigilancia y rastreo de casos y contactos, alfabetización en temas de prevención. El tema de la vacunación en ese sentido es crucial. Y uno de los aspectos que se discute justamente es el de poder contar con vacunas para los grupos de riesgo que son realmente los que lo van a necesitar. Por su parte, los organismos internacionales se han pronunciado sobre el acceso equitativo a las vacunas y la farmacéutica informó precisamente un acuerdo con la OPS para facilitar ese acceso. Además, dijo que dadas las limitaciones para suministro global, están trabajando con otras compañías para producir rápidamente más vacunas y ayudar a combatir el brote.